Vamos pelo a pelo, mina piano piano, es un toma toma, es un mano a mano Piensa bien que yo no soy cualquier fulano, todo lo que pasó no fue en vano Ahora que ya hablamos de lo mío, pasemos a lo tuyo Ponte mis zapatos, deja lo tuyo, te invito a caminar ese lugar Mientras tanto yo te espero en la mitad, tu razón y mi verdad El amor es un atrevo, a nadie tiene que ganar Yo te espero en la mitad, en tu forma y mi manera Pa' vivir en esta guerra, yo prefiero tu amistad El maestro, Carlos vive El mismo nombre que tiene en las cosas, el sol ardiente que besa tu boca El mismo pase que azota baldosa, la misma gente que trajo al mar